Durante la presente administración de Infonavit en Baja California Sur se ha trabajado en la transformación para beneficiar a las y los trabajadores mexicanos. Han otorgado 2.3 millones de créditos para comprar, construir o remodelar viviendas o bien adquirir un terreno. Esto representa una derrama económica total de 1.1 billones de pesos. Se han convertido 1.2 millones de créditos de veces salario mínimo a pesos a través del programa Responsabilidad Compartida, terminando así con deudas implagables. En total, casi 5 millones de personas se han beneficiado con alguna solución de pago. En el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, con el fin de ampliar y garantizar el derecho laboral de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada, se propone una reforma constitucional. En Baja California Sur recibimos 34 mil trabajadores en el 2023 y de esos 8 mil se interesaron en un crédito para vivienda y nada más 800 se inscribieron en un crédito. El resto no pudo, los montos que tienen de crédito oscilan el 90% de 700 mil pesos para abajo, 500, 600 mil pesos. ¿Y con eso qué vas a comprar? No hay vivienda de esos precios. Independientemente que hemos promovido programas como Unamos Créditos, donde dos personas pueden unir sus montos de crédito, pero no fue suficiente. Y nosotros hemos platicado con los desarrolladores de vivienda y ellos dicen, es muy difícil construir vivienda de interés social. Lo menos son arriba del millón y medio de pesos. La iniciativa de reforma constitucional fomenta el diálogo constructivo entre todos los actores del sector vivienda. Además, abre la posibilidad de emprender un diálogo entre los sectores que integran el Infonavit, así como de todos los integrantes de la cadena del valor de la industria y de la construcción para garantizar acciones en beneficio de las y los mexicanos. Gracias.